Gombalgo Anima te presenta Jojojojo Feliz Navidad. Hola soy Javier y me voy a comprar una rica dona que es de chocolate que la puedo encontrar en la panadería. Bien donas. Van a estar bien recién hechas las donas. ¿Qué pan quiere comprar? Yo primero voy a comprar mis donas. Adam yo fui a comprar yo primero las donas. Deja de darse un putazo que nada más queda una caja de donas. Toma esto a mí dame las donas. Ay 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 déjame en paz Javier yo no te hice nada por una donas. Chú 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 déjame pasar por mis donas. Toma su dona para que dejes de estar archingando. No, ya no pude comprar mis donas. Ni modo por culpa de esta persona tendré que comer bolillo así solo y también tendré que esperar que preparen más donas. Eso sería todo los vemos en el próximo episodio de El Show de Javier.